Incrementar la movilidad académica. Este es uno de los objetivos de la renovación del convenio firmado entre el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el presidente de la Alianza Estratégica de la Universidad Peruana, Jorge Elías Alba. El propósito es el intercambio estudiantil, la eventual dación de títulos en las dos universidades, doble titulación, como se denomina, y poder hacer un seguimiento a la posibilidad de tener el intercambio estudiantil. La Alianza Estratégica de la Universidad Peruana fue fundada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria La Molina, con la finalidad de hacer más competitiva la universidad pública y ampliar su presencia en el ámbito nacional e internacional. En la actualidad, esta alianza cuenta con otras 30 universidades asociadas. Ya tenemos algunos estudiantes que vienen del Perú, de nuestras universidades aquí, a través de becas, tanto del gobierno peruano, con la beca Presidente de la República, así como también la participación del programa Erasmus. Con este nuevo acuerdo suscrito entre la UPV y la Alianza Estratégica de la Universidad Peruana, se quiere ampliar la relación ya existente, intercambiar y fomentar la investigación y la transferencia de tecnología. Llevamos ya prácticamente seis años, seis cursos académicos recibiendo estudiantes. Teníamos un convenio con la Alianza Estratégica, finalizó recientemente y aprovechamos la visita, no sólo para la firma del nuevo convenio, que como decía, da continuidad a las actuaciones, sino también para abrir algún nuevo frente. Estamos hablando de la posibilidad de dobles titulaciones en máster, a nivel de máster, sobre todo en áreas académicas concretas, que hay muy buenas expectativas en temas sísmicos, en temas de geología, de geotecnia también. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la primera universidad de Perú. Se constituyó en el año 1551 por decreto del rey Carlos I de España y V de Alemania. Hoy en día imparte 60 carreras universitarias. Por su parte, la Universidad Agraria La Molina nació en 1902 y la Universidad Nacional de Ingeniería se fundó en 1876 y está organizada en 11 facultades que abarcan 28 especialidades y cuenta con algo más de 14.000 estudiantes.